Retratado. Y que consigue cosas como esta, ¿no? Y ya van varias, ¿eh? ARN Real Madrid. Esa carrera de Vinicius. Ese golazo de Benzema. Bueno, el Madrid está vivo, que es lo importante. Y se prepara ya la remontada. Desde hoy empieza la remontada. Varios jugadores han lanzado mensajes. Enseguida los conocéis. En esa dirección. El Bernabéu tiene que ser un fortín. La llegada del autobús ahí en Sagrados Corazones con toda la afición animando. El madridista está contento. Tiene motivos para ello. El partido no se ve bueno, pero en cambio el resultado es bastante bueno. Y todo depende del Bernabéu. Sobre todo, un aficionado lo que quiere es que sus jugadores se dejen el alma en un partido. ¿No? Y cuando ves a Benzema correr hasta el final, o ves a Vinicius, te sientes orgulloso de esos jugadores. Hay que analizar cosas y hay que ser autocrítico también. No se puede seguir jugando a la ruleta todos los días. No vale la ruleta todos los días. El City va a marcar goles ahí en el Bernabéu. Va a marcar el City. El City ha sido mejor, pero el Madrid ha salido con vida de esta eliminatoria, que es lo importante. Hablaremos de este partido mucho, mucho, porque está Eduaguirre llegando al aeropuerto de Manchester para tener la cara de los jugadores, para tener a los protagonistas. En seguida vais a Eduaguirre en directo, desde el aeropuerto de Manchester, con los jugadores que han perdido, por cuatro goles a tres, pero te digo una cosa. Esta noche va a dormir peor. Guardiola que Ancherotti. ¡Sandra!